Buenas, soy Rafael Pedro, Curiaqui. En estos momentos tan difíciles que vivimos, los artistas, tenemos la posibilidad de sumergirnos y desaparecer en nuestras obras. También daremos la posibilidad a otras personas cuando las contemplen para evadirse y disfrutarlas, viendo en ellas su propia interpretación de la realidad. Aprovecha ahora para disfrutar de tus hobbies y de tus aficiones. Yo en este momento me encuentro preparando una obra de retratos titulada Sentimientos, intentando llevar sus expresiones de una manera radical e impresionista. Por el bien de nuestro futuro y el mundo tan maravilloso en el que vivimos, quédate en casa. ¡Suscríbete al canal!